Muy buenas noches a Socol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay Radio Paisa, acá por Aviadores del Chaco. Aviadores del Chaco, rumbo a San Lorenzo, por 11 de septiembre, ¿me entiendes? Para, para, ¿sí o no? Sí. Vamos acá para agarrar Santa Teresa, agarramos el shopping, acá total no siente tanto frío. Acá por Aviadores del Chaco, pasamos por el Quincho. Por suerte acá adentro está calentito. Sí, acá no hay promedio. Acá ya no está calentito, esto está calentito. Vale, vale. ¿Hotel Espléndido es que llama o cómo es? El Espléndido. ¿Dónde está? Espléndides. Es y allá. Ah, Espléndid. ¿Cómo dice? Espléndid. No, Espléndides. Espléndides. Sí, parece. Y justo acá está el Quincho. Pero se lee mi nombre Espléndid. Espléndidos. Ah, Espléndid. No, Esplendor. 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 Ah, Esplendor. Y bueno, acá quiero aprovechar para entrar acá para mostrar el Quincho donde va a ser el sábado. Y bueno, ¿podés sacar una ubicación para grabar? No, no, la ubicación está. La ubicación me la envió Sergio. Pero mire, acá entran, ingresan acá. Seguro se jazó. Y acá está, acá está. Se que dan cuenta, ahí está el Quincho, donde está la vieja confiable. Ahí está la vieja confiable y ahí está el Quincho. Ahí está el Quincho y acá entramos de nuevo. Entramos acá de nuevo por acá para que ustedes vean. Aquí es la fiesta del domingo del sábado, al frente del Espléndido. Esplendor. Ah, Esplendor, ¿viste? Esplendor. Esplendor. Acá, al frente del Hotel Esplendor, está la fiesta del sábado, que vamos a hacer la fiesta del sábado, la Independencia de Colombia, aquí en Esplendor. Mira, ¿qué? No, ya me... Pero, eh, salte todo. Sí, pero, pero acá me dieron permiso. Bueno, acá ya saben dónde va a ser la fiesta el domingo. Aquí es Avelino, perdón, Aviadores del Chaco y aquí Esplendor, Esplendidor. Esplendor. Esplendor, esplendor. El Hotel Esplendor. Y aquí van a contar, acá está, acá está, eh, luminotécnica. Y les voy a explicar bien para que puedan llegar bien este sábado. Este sábado, si Dios quiere, desde las cuatro de la tarde tendremos la fiesta colombiana. De integración, de integración. Mire que allá están las torres. Mire, ahí están las torres, ahí está Santa Teresa. ¿Cuántas cuadras son? Tres, ¿no? Tres más. Ya saben, ya saben, acá vamos a entrar al Shopping del Sol y damos la vuelta por allí para, para poder... Esplendor. 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 Sí. ¿Este no? No, este no. Este, acá ingresamos al Shopping. Mire que hermoso, mire que hermoso, Shopping del Sol. Acá, acá de noche para poder compartir con todos ustedes los paraguayos que se encuentran en el exterior. Aprovechando, matando un pájaro, matando tres pájaros de un solo tiro acá. Por el tema de que... Acá... El café, este es el café que hacía tanta fila. ¿Cuál era el café? Bueno, mire, qué hermoso. Mire, esto no es Nueva York. Señor, esto es Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades. Esto es el Shopping del Sol. Creo que allá era el famoso café que hacía la gente tanta fila. Creo que sí, no estoy seguro. Vea, estamos en Shopping... Está bien, amor, que ya vas a entrar allá. No, por allá. Ah, no, no hay salida. Porque a veces hay por ahí. Entonces, por allá yo salgo. Estamos aquí compartiendo con todos ustedes. Quise compartir aprovechando, saliendo de la casa del embajador. Y aquí compartiendo con todos ustedes. Por suerte, el sábado les comento que va a ser calor, 30 grados. No, menos. Es que Jesús es mi gran amigo, mi gran socio. Y por eso es... Nos apoya a nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay. Está con nosotros, claro que sí. Y aquí... Y aquí... Y aquí... Y ahora pasamos por Santa Teresa. Acá no voy a hacer esta vuelta tan tremenda que sería. Acá sí. Acá sí. A la mano de Dios. A la mano de Dios. Y acá podemos apreciar Chopin del Sol. Mire, qué hermoso. Se dan cuenta ustedes. Esto es Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Una hermosura. Vivo enamorado de Asunción. Vivo enamorado de Asunción. Mire, qué lindo. Y de noche no había grabado acá eso tan hermoso. Es apemaria purísima. Asunción de mis amores. Y ahora aquí estamos en el paseo La Galería. Ay, apemaria, pues, hombre. Mire, mire. Esto es Asunción del Paraguay. Ustedes piensan que es Miami o que es Europa. No, 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 no. No, señor. No, señor. Esto es Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Vamos a comer ese lomito, Rosy. Lomito árabe. Está bien. A la mano de Dios. Pero ya no me voy a comer. 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 ¿Y vos qué vas a comer? No, comete un lomito. Ese lomito. ¿Cómo es que llama? Sandus de lomito. Que a vos te gusta. Vamos a comer eso. Por acá estamos. Mire, eso está Santa Teresa. Hace años que no le grababa un video. Un saludo muy especial para los paraguayos que se encuentran en el exterior. Este video lo hago más exclusivamente para los paraguayos que se encuentran en el exterior. Y todos mis seguidores, suscríbanse en el canal. Hagan su comentario. Bueno, hagan su comentario por el día de la independencia. Hoy es el día de la independencia. Mañana les comento que mañana estaré entregando jugo, golosinas a los nativos, a los indígenas de la calle. El padre tiene razón. El padre Héctor me dijo, padre Héctor, sí, el padre Héctor es que llama, me dice que juguete no se debe entregar a los niños. Se debe entregar más comida. Y tiene razón. Y por eso mañana he tomado eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Wilfrido que me trajo. Ay, María, me trajo tres cajas de chocolatada. ¿Quién te va a acompañar mañana? No, tres cajas, yo solito. Sí. Tres cajas de chocolatada. Me trajo caramelo, me trajo galletas. Y la señora Aurora me envió doscientos mil guaraníes. Mañana estaré comprando. Todo eso lo estaré entregando a los niños y las niñas indígenas y a los ancianos también. Porque hay muchas madres que están ahí que quieren su juguito. Todo, a todas les voy a entregar. Y bueno, y aquí pasamos. Parece que hay varias gente que salió, ¿no? Sí, varias. O nosotros nada más. No, salieron varias. Bueno. Eso ya lo dije también que ya se hizo la rutina. Sí. Te acuerdas, ¿eh? Verdaderamente ese fue el café que le encantó tanto a Iván y que le encantó a varios, ¿sí o no? Sí. Nosotros conocimos ahí en ambas caras para todos lanzar a nadie. Sí, por eso. Opa. Vamos derecho por Santa Teresa. ¿Para qué nos vamos a subir por acá si nosotros vamos a San Lorenzo? Sí. Ah, pero lo que sí podemos subir para subir por 11 de septiembre. Por la curva de la muerte. Sí. 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 Ay, mañana tenemos la fiesta verdadera, ¿no? Verdaderamente. Esta es Santa Teresa, todo. Yo que pensé que nos íbamos a quedar por ahí hasta la una, dos de la mañana, Rosa. ¿Hoy? Sí. ¿Y por qué pensaste eso? Y porque yo estaba predispuesto. Pero así en esas condiciones, ¿no? En el intermedio, el frío, ya me empezó a doler todo el hueso. No estoy, no es bien curado de ese. Claro, no, no sé. Por eso te hice caso. Encima con un hambre. Bueno, estamos aquí por... Ah, pero por San Lorenzo también podemos conseguir comer, ¿no? Para agarrar Mariscal López. Esa calle es muy fea. Sí. Vamos. Sí. Por San Lorenzo también la encontramos. Viste que esa calle no es tan linda. Entonces agarramos Mariscal López para mostrarle a todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. No, 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 no. No, 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 no. y nos tomamos la foto los dos no nos tomamos ahora nos tomamos la casa queríamos tomarnos la foto y bueno y aquí estamos en la curva de la muerte a Soco, la asociación de colombianos residentes en Paraguay vamos a ver que nos dicen las noticias Radio Ñandote pero con esto lo que queremos hacer con el programa de 2020 es justamente concientizada a la gente que haya una mejor aburación sexual que haya, digamos un parecer ético que no se distingue realmente el amor y esto que hoy se festeja que es el día del amigo con derecho ¿qué opinión te merece? hoy se festeja el amigo con derecho escucha ahí nos dimos cuenta el amigo con derecho no, no amigo con derecho no tiene que ser jacaré ¿por qué? amigo con derecho es los que sin compromiso sin compromiso pero no tiene nada que ver de jacaré ni de sombrero ni nada ni de catedral ni de capilla ni nada no te preocupes que vos sos la catedral a ver qué dice con derecho que uno pueda elegir lo que uno está queriendo y que sepa también hablar con ese amigo con esa pareja con esa persona que tiene al lado que uno sea que solamente uno responde que esté siendo amigo con derecho y que la otra persona esté pensando en algo más serio en un compromiso más formal claro, pero profesora eso se puede ir dando también después de una amistad con derecho puede convertirse en el amor de su vida y casarse y ser felices ¿verdad? y otras veces no estamos por Mariscal López yendo hacia San Lorenzo las personas que tienen la intención de tener una amistad con amigos con derechos de ser van por el telado las 22 y 3 minutos tenemos allá el día de mañana el famoso si insiste conmigo ¿por qué no harías con los demás? cuando una persona se empieza a sentir se es segura por eso estoy insistiendo en el punto yo que se hable y que se pueda poner el famoso es la regla del juego que no me esté haciendo problemas el día de mañana pero no me hagan acaso amigos nomás ahora tenemos un compromiso y que se pueda hablar previamente para que no haya malos entendidos y como bien me estaba diciendo yo ya grabo no me importo acá está San Lorenzo y de ahí en mis redes sociales cuento referente a lo que es que tiene una foto con mi pareja feliz día del amigo con derecha y de tal y como eso pero saber tomar como responsabilidad que eso que tiene que tener y más todavía cuando estamos hablando de eso la última entrevista que estuvimos que estuvimos hablando ¿verdad? bien exactamente le estaba comentando ¿verdad? y la violinista seguro que y de plata o que ah no en el millas en este último año en el palato de dos mil veintidós dos mil mil en el palato de un mario y un poquito más a lo mejor no hay mil y quinientas personas o le pagará el millas ¿no? con el con el con el doctora yo quiero como siempre es interesante hablar contigo y dejar con expectativas y este tema del VIH es muy importante que volvamos a recalcar tengo que entregar el programa de San Timón ya está preparado en el otro estudio estamos ya llegando a San Lorenzo creo que ya esto es San Lorenzo no, no todavía Fernando esto es San Lorenzo todavía Fernando el hiper 6 el materno infantil donde queda es San Lorenzo Fernando pues ya de San Lorenzo clínico de San Lorenzo salida a la gran audiencia y estaremos hablando muy pronto y así cuando tengas algún tema sabes estamos en contacto y a las órdenes muchísimas gracias un fuerte gracias gracias hablábamos con la profesora la doctora y bueno hablando un poco de todo un poco como decía de fecundación y el tema este el día del amigo con derecho bueno seguramente la audiencia va a seguir hospital de clínica pasamos ya muchas gracias 21 horas 58 59 minutos 14 grados la temperatura del momento o sea que esos menonitas saben duermen temprano ¿o no? de verdad se nota pero yo además yo vengo con la trébol sí ah él tiene creo que es trébol ¿no? trébol él es el que fabrica ¿o no? parece que sí él es uno de los esos son accionistas todos pero te acuerdas que dijo que él empezó ¿no? hasta aquí nos encontramos con los protagonistas de lo que sucede en nuestro país porque allá acá en Poluena los mismos conocimos en ese lado el trébol y esto es de ahí ah claro claro tenías razón nuestras líneas de comunicación teléfonos 218 6.000 604 308 604 no yo ya lo vi no por eso rapidísimo venir si yo lo vi ahí lo vi ahí yo no iba a doblar esclavos de tiempo durante el día pero libres la noche tiempo libre la licencia diaria que nos permite disfrutar hacer lo que nos gusta o simplemente nada en Radio Yanduti decimos ser parte de estos momentos que por derecho te pertenecen y con el permiso que nos otorgas al finalizarnos nos convertimos en cómplices de tu tiempo libre tiempo libre con la conducción de Santi Montes que te pertenece El señor es muy apurado. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuidado que viene el culetín. Sí, yo lo estoy viendo. Tranquila. Son las 22 horas. ¿Cómo te va Cristian Cáceres? Está Carlos Mendoza hoy desde aquí, desde los estudios de la radio. Concierto, día de concierto en el stand de la Expo. Entonces se vino de este lado el señor Carlos Mendoza. Está Carlos Aquino también en la producción. Está Vio Vales en la recepción de la radio. Salamandra, ¿eh? Salamandra en concierto. Hoy en el stand de la Expo de Rock'n'Pop y Radio N'Buti. Un stand que me parece ser el más lindo de los que tienen los medios. En la Expo. En serio te digo. Me estuve allí recorriendo. No sé si le iré a recorrer todo, todo, todo absolutamente. Porque es bastante amplio el predio. Sí puedo afirmar que este año hay como un parque de diversiones mucho más grande. San Lorenzo. Para el divertimiento de los chicos. Sí, de los grandes también. Vamos a tener que subir a San Lio a ver algo para comer, ¿no? Bueno, todavía hay Expo para rato. Va hasta el 23. Si no estoy equivocado. Lo lindo es que va a ser un fin de semana con una temperatura agradable. Y el jueves por ahí no hay nada. Conte que, de acuerdo a por lo menos lo que nos brinda la aplicación en el teléfono, la temperatura va a volver a bajar. Me dijimos que el lunes vuelve un frente frío. Sin embargo, ayer estuvimos mirando cuál era la proyección para la semana entrante y esto era como que se mantenía. Bueno, pero todo es muy variante. Ah, pero acá también hay rapidito, ¿no? Vamos acá. Son parte de una suerte de continuidad. Sí, parece que hay. Y hay gente nueva que nos escucha. Y está la gente de siempre también. La gente aprendida, aprendido. Así que, bueno, con el nada para conectarse con nosotros.